2. Meghan Markle reflexionará hoy sobre un año desde el fallecimiento de la reina Isabel II, al igual que otros miembros de la familia real. La reina Isabel II murió hoy hace un año y el aniversario ha provocado la reflexión de muchos. Sin duda, la duquesa no está en el Reino Unido con el príncipe Harry celebrando el aniversario, sino que se queda en su casa en California con sus dos hijos. Sin embargo, la ex actriz y la monarca tuvieron una vez una dulce relación, y la reina le dio al estadounidense la más cálida bienvenida a la familia real. Como parte de esta bienvenida real, la reina le regaló a Meghan Markle una réplica especial de un par de sus aretes de perlas y diamantes favoritos, y a menudo le prestaba los originales a Kate Middleton. Un mes después de que Meghan se casara con un miembro de la familia, la reina y la nueva duquesa de Sussex hicieron su primer viaje en solitario juntas, donde Meghan recibió los aretes. Los dos viajaron unas 200 millas desde Londres para conectarse con líderes comunitarios. Meghan usó el par de elegantes aretes en la ceremonia de la taud de la reina en Londres el año pasado, que se produjo dos años después de que Meghan y Harry renunciaran a sus deberes reales y abandonaran la familia. Los aretes que le regalaron a Meghan se basan en aretes conocidos como aretes con botón Queen Mary. Fueron entregados a la reina como regalo de bodas de su abuela, la reina María. Kate Middleton ahora usa el par original y los usó hoy para conmemorar el aniversario de la muerte de la reina. Para la ocasión lució un vestido abrigo color burdeos y un sombrero a juego. El vestido abrigo tenía hombros estructurados y una cintura ceñida que creaba una forma de reloj de arena y acentuaba la fabulosa figura de la realeza.